...un desfile pequeño en el que vamos a arrancar desde el Zócalo de Atlixco hasta el Centro de Convenciones. Esto va a ser a las 6 de la tarde. Todos los días vamos a tener diferentes artistas. Vamos a contar con más de 60 artistas en el escenario con música de diferentes... Vamos a encontrar música en vivo, cantantes de la región. Van algunas bandas incluso de aquí de Puebla que han estado ya en algunas ferias y nos hacen el favor de acompañar. Entonces, la verdad, pues es que está todo muy, muy nutrido. Y pues, diputada, muchísimas gracias. No usamos nada que sea... Todo es biodegradable, no es nada desechable. Eso es algo que estamos implementando ya en esta quinta feria. Desde la primera feria se hizo y no hemos dejado el dedo en el reino. Pero no usamos nada, nada que sea desechable. Y esto también nos ayuda para ir haciendo un poquito más ameno el tema de la ecología. Como hicimos una bitácora de los diferentes platillos de lote y llegamos a 120 platillos diferentes. Hoy te puedo asegurar que son más tan solo, por ejemplo, con el platillo que se está preparando a través de Acuaparaíso. Es un platillo que no lo hemos probado. Es un platillo que es muy, muy especial. Se hace a base del elote. Entonces, ese es uno de los platillos que queremos que ustedes vayan, descubran. Este, y pues que lo prueben, ¿no? Porque aparte, este, es como si fuera un panqué. Se puede probar salado o dulce. Entonces, es una gran variedad de platillos y vamos a encontrar más de 120 platillos diferentes. Gracias por ver el video.